La actividad internacional a día de hoy supone... ...en la corta pero apasionante historia de esta empresa. ...porque para Cascajales es un día... ...el presidente de Cascajales. Detrás de este gran proyecto hay, por una parte, el dinamismo, no exento, querido Vicente, lo sabemos, también en Palencia, de problemas de un sector que le sigue dando buenas noticias a la economía de Castilla y León y a la economía española. Un sector dinámico, un sector que además enlaza con las raíces de esta tierra, que es el cierre, junto con, finalmente, la distribución del valor añadido de la actividad que en nuestro amplio territorio realizan los agricultores y los ganaderos. Un sector alimentación que está, además, a través de una clara apuesta por la calidad, transmitiendo una imagen de excelencia de la propia comunidad autónoma. La construcción de la nueva fábrica. La construcción de la nueva fábrica. La construcción de la nueva fábrica. Gracias.